dónde se cae el show desde las calles de santo domingo nuestro compromiso con ustedes miren yo quiero ahora introducir una reflexión en todos nosotros como dominicanos a raíz de lo que está ocurriendo entre nuestro país y la vecina nación de haití y tiene que ver directamente con un vídeo que anda de barbecue el famoso bandolero haitiano y en ese vídeo barbecue dice algo que a mí me tiene todavía sorprendido barbecue dice refiriéndose a nosotros esa gente oigan esto lo que dice barbecue esta gente lo que está es en bailar dembow y fumar uca vamos a recuperar lo que es de nosotros señores eso quiere dejar dicho entonces que barbecue este señor que también tiene aspiraciones políticas en haití nos tiene medidos socialmente en efecto nuestros jóvenes lo que están es en eso en el teteo en bailar dembow yo quiero que ustedes reflexionen y este es el punto que ustedes creen que siente un haitiano pobre cuando ve a un joven dominicano perdido bailando dembow acaso nos pensará lo siguiente mira ese como está ahí despreocupado de la vida y nosotros muriéndonos de hambre nosotros necesitando por un asunto de vida o muerte la riqueza que este buen pedazo de carne vilipendia de esa manera tan hedonista y ociosa claro lo dirá ya en sus términos en creole en fin pero con toda seguridad eso es lo que piensa un haitiano y el éxito de corrientes culturales como el dembow que no hacen más que adormecer el intelecto no hacen más que a su vez incrementar el encono incrementar esa insatisfacción y sentimiento o resentimiento social que tienen los haitianos hacia nosotros en efecto el dembow y cosas como esas lo único que han hecho es promover que el dominicano o más bien que el joven dominicano se desentienda de este tipo de problemas tan acuciantes tan importantes para nosotros y es hasta irónico porque este joven dominicano le da la espalda a un problema menor y se pierde en el dembow sacrificando el problema mayor que es la garantía de de pertenecer a un pedazo de tierra así de simple entonces yo quiero que ustedes lo reflexionen qué piensa un haitiano cuando vea un joven dominicano bailando dembow señores piensa simplemente que nosotros no nos merecemos este pedazo de tierra y que por lo tanto lo más justo lo más correcto moralmente hablando es que ellos en su criterio lo recuperen claro a ellos usted no les va a decir o que no les va a recordar que ella ya que salimos cuando se convirtió en emperador y se abocó al conuquismo como modelo económico de subsistencia pues hizo que ese país se perdiera en la pobreza porque adoptó un modelo económico que no generaba excedente y al no generar excedente no podía generar riqueza y esa es la base económica de la pobreza de haití no es la explotación por las grandes potencias como ellos mismos y nosotros también creemos la realidad es que si esa nación hubiese adoptado un modelo económico que produjese excedente y por lo tanto riqueza otro gallo cantaría hoy en día pero todo este tiempo desde el siglo 19 1804 mil 805 hasta la fecha en sentido general la población haitiana no ha podido optar cuando se ha dispuesto un modelo económico que genere excedente y que por lo tanto genere riqueza entonces desde 1805 hasta la fecha ellos no han podido adoptar un modelo económico saber que la población como tal cuando se habla de pequeños empresarios etcétera que genere excedente claro la gran plutocracia haitiana así si sabe cómo generar ese excedente y por lo tanto sabe cómo mantenerse rica pero el pobre no pero la culpa de eso no lo tiene ni siquiera el empresario la tiene el mismo fundador de ese país ya en jack de salines aquel al que ellos tanto veneran e idolatran ese ese es el padre de la pobreza de haití no son las potencias extranjeras porque de allá hasta acá ellos han tenido tiempo suficiente para enmendar su destino y que ha pasado no lo han logrado digan ustedes por ejemplo a los judíos a los israelitas cuando les tocó ese desierto que tienen que hicieron con ese desierto lo transformaron en algo rico como bien dice el historiador o johnson ningún pueblo ha hecho más por humanizar la riqueza y digamos enriquecer la pobreza en términos de las experiencias humanas y como éstas digamos los edifican pero yo les vuelvo a decir a ustedes barbecue está diciendo que nosotros que nuestra juventud lo que está gente en bow y eso es verdad es verdad gracias a la compañía etcétera nuestra juventud está en dembow y en teteo y eso no sólo no aporta nada a la nación sino que no le aporta absolutamente nada a esos muchachos que se pierden en actividades que no les edifican entonces díganme ustedes qué creen los haitianos que sienten o piensan cuando ven a los jóvenes dominicanos bailando de en bow y dicen esto es un desperdicio de tierra son los que dicen esto es un desperdicio de tierra en manos de esta gente miren lo que hacen esta gente y nosotros muriéndonos de hambre eso es peligroso ese tipo de pensamiento entonces vamos a abrir los ojos yo no sé si ya es tarde pero vamos a abrir los ojos y lo primero que tenemos que hacer es identificar a todos esos comunicadores que han estado tratando este tema con un paño tibio porque son parte interesada porque reciben dinero del extranjero para promover un discurso en el cual se nos pinta a nosotros mismos como como intolerantes con la étnica y con la diversidad étnica etcétera cuando nuestra nación como tal es precisamente eso ese digamos todo una un alcohíris y cabe si puede usarse esta palabra de riqueza racial de riqueza étnica si existe el indio si existe el javao si existe el trigueño y digo esto para que tampoco caigas tú en la trampa de que sólo es negro y blanco ver lo racial y lo étnico en función de en el de blanco y negro es digamos empobrecedor así de simple en nuestro país tenemos indios tenemos javao trigueño en fin tenemos gente blanca tenemos gente negra porque eso sí que es diversidad étnico cultural no cuando nos quieren abrir imponer que sólo es blanco y negro esto es donde se cae el show una reflexión desde nuestras calles y yo espero que les haya servido gracias por la sintonía esta plataforma también está digamos echándose adelante como el canal principal de impolíticamente correcto y el otro canal de la audición 2 y tierra la 3.0 la plataforma internacional y ya ustedes han visto cortes de analistas colegas buscando precisamente eso la diversidad en el universo de resorte media gracias por atención